Las de noticias Dejé a mi hija, tengo que mantenerla, soy mamá soltera, solo queremos trabajar, por favor. ¡Pasa hermanos, queremos paz! ¡Gárrenos niños, sigan! ¡Gárrenos niños, hermanos! ¡Ponte las piedras! Sonrientes y casi sin maletas, estos hondureños han formado una nueva caravana de migrantes con un objetivo, llegar a Estados Unidos. ¡Y no lo va a detener nadie, lo va a detener! ¡Nosotros vamos con todo para arriba! Primera etapa de este largo viaje, la frontera con Guatemala. Pero la policía está presente y empieza a bloquear el acceso al puesto fronterizo. Usan granadas de gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que intenta abrirse paso a la fuerza. Finalmente, aquellos cuyos documentos estén en orden pueden continuar su camino. Pero el viaje es a veces muy corto. Estos migrantes detenidos por la policía guatemalteca ya se tienen que regresar a su punto de partida, Honduras. Ha sido mucho el sacrificio que hicimos de venir desde Corinto a pie hasta aquí. Creo que son unos varios kilómetros y es injusto que estemos aquí de alguna u otra manera. En general tenemos algún derecho de avanzar y cumplir sueños y metas que, como todos los pobres, necesitamos salir adelante para sacar adelante a nuestra familia. Bajo la presión de Donald Trump, Guatemala debe ahora procesar las solicitudes de asilo de los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos. Se espera que entren en vigor acuerdos bilaterales similares con El Salvador y Honduras, designados como países seguros por Washington. El año pasado, la mayoría de las caravanas de migrantes de Centroamérica fueron bloqueadas por las autoridades mexicanas. México fue entonces amenazado con sanciones aduaneras por la Casa Blanca si no actuaba contra la inmigración ilegal. Según Tegucigalpa, la capital de Honduras, 30.000 hondureños están actualmente bloqueados en México, donde esperan el estudio de su solicitud de asilo en Estados Unidos. ¡Gracias!